¡Pero chocolate! ¿Qué es lo que hay ahí dentro de esta botella? ¡Parece que sea copo de nieve! ¿Y eso qué hay ahí? ¡Oh! ¡Es un cocodrilo! Hola chicos, en el capítulo anterior, mis gatitas y yo fabricamos un laberinto con botellas de agua para nuestros hámsters. Bueno, las gatitas me ayudaron más rato. Más bien no me ayudaron nada. ¡Ay Lola! ¡Que yo estoy aquí jugando con la pelota! Ahora cuando acabe te ayudo, ¿vale? Vale, vale Nata, tú tranquila. Y yo es que me he quedado enganchada en una botella de agua y no sé cómo sacar la cabeza de aquí Lola. ¡Ay estrella! Lo que no te pase a ti. Chicos, no os perdáis este capítulo. Ya tenemos montado y preparado nuestro laberinto. ¡Vamos a buscar a los hámsters! ¡Pero Lola! ¿Qué tienen que hacer los hámsters con estas botellas? Muy fácil estrella. Mira, te lo voy a explicar. Pondremos un hámster aquí y el otro en la otra botella. Tendrán que ir yendo pum 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 pum, dar la vuelta a todo el laberinto y volver a ver quién de los dos hámsters gana. Además, tendrán una sorpresa incluida. ¿Qué sorpresa Lola? Ahora lo verás ahora. Chicos, no os perdáis el vídeo para hacer la sorpresa. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. ¡Que empiece la carrera! En esta carrera va a competir Copo de Nieve. ¿Copo de Nieve? ¿Dónde estás? Estaba viendo el laberinto Lola. Te ha quedado muy chulo. Ah, muchas gracias. Déjame, déjame que quiero hacer la carrera. Espera, espera. Vas a competir tú con uno de tus hijitos. ¡Con Brownie! ¡Yo ganaré! ¡Eso lo veremos! Uy, parece que la carrera va a estar muy disputada. ¡Suéltame Lola! ¡Voy a ganar! ¡Pero Brownie! ¡Ay, madre mía! ¡Sí que tiene ganas de competir! Venga, cada uno que salga por una de las botellas. ¡Prepára dos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Cobre, cobre! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, mamá! ¿A dónde está la salida? Creo que es por aquí, Brownie. ¡Sígueme! ¡Voy contigo, voy contigo! Pero, ¿qué estáis yendo para la entrada? Aunque me parece que os vais a encontrar la sorpresa. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Esto está cerrado! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy el cocodrilo del laberinto! ¡Por aquí no puedes pasar! ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¡Ah! ¡Cobre, Brownie! ¡Vámonos! ¡Hay un cocodrilo! ¡Me pudo sorpresita la Lola! ¡Ya te valí! ¡Ay, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oye, va bien, vea, vea! ¡Nos dejad! ¡No os preocupéis! ¡Brownie, copo de nieve! ¡Que aquí viene estrella y luna para salvaros! ¡Uy, uy, qué feo! ¡Oye, el cocodrilo del laberinto! ¡Quita, bicho! ¡Uy, qué feo eres! ¡Pero, Lola, qué ideas tienes! ¡No, no! ¡No soy Lola! ¡Soy el cocodrilo! ¡Muy graciosa, Lola! ¡Muy graciosa! ¡No, chicas! ¡Yo no soy! ¡Yo estoy aquí grabando la carrera! ¡El cocodrilo tiene vida propia! ¡Sí, claro, Lola, claro! ¡Y ahora mismo acabo de ver un burro volando por el aire! ¿En serio? ¡Venga, va! ¡Que queremos ver quién gana la carrera! ¡Eso, eso! ¡Vamos a ver cómo van! ¡Mirad, chicos! ¡Parece que copo de nieve está tomando la delantera! ¡Y está haciendo ya casi toda la vuelta del laberinto! ¡Por aquí! ¡Ahora por aquí! ¡Vale, esto ya lo tengo! ¡Y mientras tanto, Brownie ha empezado el laberinto! ¡Pero por el otro lado! ¡Parece que se van a chocar! ¡Pero, Brownie! ¡Que tenías que ir a la izquierda! ¡Pero, papá! ¿Por qué? ¡Yo quería ir por este sitio! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo me voy hacia el otro lado! ¡Cuidado, hámsters! ¡El cocodrilo del laberinto está cerca! ¡Ay! ¡Ya vuelve! ¡Los dientes largos verdes! ¡Fuera, bicho! ¡Vámonos de aquí, Brownie! ¡Sí, baby! ¡Ya va! ¡Ay! ¡Apartá! ¡Apartá que no cabemos los dos a la vez! ¡Venga! ¡Un poquito tirate para allá! ¡No tirate tú! ¡Oh! ¡Aquí parece que veo dos hámsters deliciosos! ¡Quita, bicho! ¡Y te acerques! ¡Mamá! ¡Aquí está el cocodrilo movetándome! ¡Oye! ¡Hace el favor de no molestar a Brownie! ¡Como vos salgas de aquí, verás! ¡Te vas a acudir de mí! ¡Es la verdad! ¡No le hagas nada! ¡Y a mí tampoco! ¡No estoy aquí! ¡Bicho verde! ¡Feo! ¡Venga, Brownie! ¡Copo de nieve! ¡Tenéis que escapar de las garras del cocodrilo del laberinto! ¡Venga, Brownie! ¡Tira para allá! ¡Venga, que por ahí está en la salida! ¡Que no, mamá! ¡Que ahí está cocodrilo! ¡Por ahí yo no voy! ¡Va, Kiko, podrido no entra! ¡Exagerada! ¡Venga, vámonos! ¡Que no, que no! ¡Tira para atrás! ¡Por ahí no! ¡Por el otro sitio! ¡Uy, deprachada! ¡Venga, vale! ¡Vamos por el otro sitio! ¡Venga, hamstercillos! ¡No os enfadéis! ¡Que si os enfadáis no arregláis nada! ¡Nosotras os diremos por dónde tenéis que ir! ¡Esa, esa, Brownie! ¡Tira por ahí! ¡Estrella! ¡Se lo estaba diciendo yo! Oye, ¿qué pasa, Nata? ¿Que yo no se lo puedo decir o qué? ¡No, porque estaba yo! ¿No habíais dicho que no nos teníamos que enfadar? Tienes razón. ¡Guíalas tú, Estrella! ¡Vale, vale! ¡Venga, Brownie! ¡Por aquí! ¡Que ya has dado la vuelta entera al laberinto! ¡Ahora solo nos toca salir y llegar a la meta! ¡Vale! ¡Muy bien por aquí! ¡Muy bien! ¡Uy, mira! ¡Hola, como de nieve! ¡Hola, estrellada! ¡Yo voy a ir por el otro sitio, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Tira recto! ¡Que por ahí está el escape del laberinto! ¡Venga, Brownie! ¡Que yo te río también! ¡Ahí, ahí! ¡Todo recto! ¿Aquí, Luna? ¡Sí, sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Está llegando a la meta! ¡Oh, chicos! ¡Parece que vamos a tener un vencedor! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Un momento, Brownie! ¡Esta no es tu salida! ¡Esta es la salida de copo de nieve! ¡Tienes que dar la vuelta e ir por las otras botellas! ¡Oh, vaya! Y ahora me encontraré con la trampa del cocodrilo, seguro ¡No te preocupes! ¡Que aquí está Estrella! ¡Sígueme! ¡Que yo te río! ¡Por aquí, Brownie! ¡Brownie! ¡Brownie! ¡Muchas gracias! ¡Estrellada! ¡No sé qué habría hecho si no fuera por sí! ¡Oh, no! ¡También me llama igual que copo de nieve! ¡Que no me llamo Estrellada! ¡Que me llamo Estrella! ¡Váyatela! ¡Y ahora sí! ¡Ya tenemos ganador de la carrera! ¡Es Brownie! ¿Y copo de nieve? ¿Dónde está? Está aquí, hablando con el cocodrilo ¡Y que sepan que es el karate! ¡Y también judo! ¡Y también seta y chi! ¡Y hasta yoga! ¡Como salga, verás! ¡Pero copo de nieve! ¡Que tu hijo ya ha ganado! ¡Que Brownie ha llegado ya a la meta! ¡Que solo faltas tú! ¡Ah, sí! ¡Vaya, qué rabia! ¡Digo! ¡Es que me he dejado ganar! ¡Porque me sabía mal! ¡Pobrecillo! ¡He dicho, va, que ganara! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Y yo voy, si me lo creo! ¿Entonces por qué no vas a la meta ya? ¡Como de nieve! ¡Es que me he mareado un poco! ¡Y ahora exactamente no sé cómo se sale de aquí! ¡No te preocupes! ¡Yo te guiaré! ¡¿Cómo has hecho con Brownie? ¡No hace falta estrellada! ¡Seguro que sé salir sola! ¡Vale, vale! ¡Pues ahí te quedas! ¡Yo me voy! ¡Yo también me voy! ¡Chocolata! ¿Qué pasa? ¡Como de nieve! ¡Mírame, si por ahí está el cocodrilo! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Que yo lo miro! ¡No se ve! ¡Tira! ¿Es bueno? ¡Que sí, que sí! ¡Que ya estoy mirando y no lo veo! ¡Corre! ¡Tira, tira! ¡Vale, vale! ¡Como de nieve! ¡Por tu derecha! ¡Tienes que salir por donde has entrado! ¡Lalala! ¡El cocodrilo! ¡No me va a comer! ¡Porque yo voy lista! ¡Voy a ser! ¡Mirad, chicos! ¡Ya he llegado a la meta! Eh, sí, copo de nieve, pero tenías que salir por la otra botella, no por esta. ¿Qué pasa? Nada, nada, da igual. El ganador es Brownie y la segunda es... ¡Como de nieve! Me he dejado. ¿Lo sabes, no, Lola? Sí, claro, claro. ¡Ah, qué rabia! Me he quedado sin poderme comer un hámster con la buena pinta que hacían. Por aquí no se ve nada. Ni por el otro sitio tampoco. ¡Qué rabia! ¡Mmm, menos mal que veo unos lindos gatitos! Y parecen muy suculentos. ¡Nyami, nyami! ¿Eh? ¿Qué pasa? Ven aquí, gatita. Pero Lola, ya está bien, no, de jugar con el cocodrilo, que ya tenemos una edad. Oye, que yo no soy. ¿Qué es el cocodrilo? Cuidado, que os ataca. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. ¡Madre mía, Lola! Estás mal, pero mal, ¿eh? Cuidado, Luna, que va por ti. Tan, 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 tan. ¡Eh, sí! ¡Uy, qué miedo, Lola! Venga, venga, va. A ver, ves a tomarte una tila. Bueno, vale, me voy. Si no queréis jugar. Bueno, chicos. Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Cuidado, que viene Lola con el cocodrilo otra vez. Yo estoy durmiendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a escondernos, antes de que venga. Gatitas, venga. ¿Ya queréis jugar con el coco? Gatitas, ¿dónde estáis? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ja, 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 ja. ¡Gracias!